La otra vez las limpié todas con una espuma Es una espuma, como le puede afectar El componente es eléctrico Pasaban los papelitos negros salían los papelitos Claro, claro, exactamente Siento que está bueno Ahí estamos entonces Para ya comenzar el primer tiempo Arranca un gran de suficientes Para que no hay una fecha En el centro Allí está en el espacio Juega para Moretti Moretti que pisa la pelota Otra para el Miqui Juárez Intenta rebote que va quedando Medina, buscó el remate ¡Oh! 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 Una pelota que se había ensuciado allí Tratando de meterse El tema de Córdoba Llega a Panamí El tema de Córdoba ...cuando correga para la llegada... ...con la cabeza de Rosso... ...con la cabeza de Rosso... ...Miranda Rosso mete al centro... ...primer palo... ...esperamos que se viene... ...Miranda, que buena habilitación... ...Miranda... ...Miranda... ...Fuerte con... ...el cubador número 3... ...Andrés Córdoba... ...Acomachi... ...que va golpeado... ...Miranda... ...Muy buena asistencia para la corrida... ...por la izquierda de... ...Miranda... ...El jugador... ...Largo... ...Largo... ...Miranda... 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 Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahí! Tú llamar y yo. ¡Ven a abajo! ¡Ah! La amarilla la tenés para... ¿Y qué? ¿La pasarán después del partido? ¡Guarda, Ocho! ¡Guarda! ¡Dale, Ocho! ¡Boludo! ¡Ocho, boludo! ¡Ocho, boludo! ¡Ocho! ¡Espararon, espararon! ¡Por Dios, espararon! ¡Arco! 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 ... ... ¡Arriba! 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 Sí, por suerte se dio. Vengo probando, viste, siempre me cargan, dicen, ¡dejá de patear, dejá de patear! Bueno, ahora tengo unas más para patear. Se abrió el partido. Sí, por suerte entró y ayudó para que sirva para abrir el marcador y poder tenerla y ya jugar con el resultado contra ellos, viste. ¿Terminaron cansados? Sí, yo creo que pesó un poco el partido. La cancha estaba un poco pesada, el calor, y los últimos minutos se hizo un poco pesado. ¿Les sirve para acomodarse en el torneo y pensar en el clausura, no? Sí, sí, nos sirve para agarrar confianza porque lo necesitábamos. Creo que ahora se vienen partidos difíciles y bueno, sirve para mejorar y meterle esta semana que tenemos un partido difícil contra el nuevo. ¿Qué es el club? ¿Qué es el club? ¿Qué es el club? Competitivo. Competitivo y bueno, ahora estamos cerca de la punta y bueno, así gracias a un amigo llegué al club Brown. ¿Sos de ahí? Sí, soy de ahí. ¿Siempre jugaste como volante por izquierda? No, antes jugaba enganche, pero no tengo problema. Puedo jugar por izquierda, por derecha, por el medio, no tengo problema. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21. Te queda poco en San Vicente, ¿no? Sí. Me dijeron que te queda poco en tu pueblo. Sí, sí, me queda poco. Vamos a ver a dónde vamos, a ver qué tal nos va. ¿Te gusta Mendoza? Sí, me gusta. Es que hay buen vino allá, ¿eh? No conozco, pero me gusta. ¿Te dijeron que puede ser que te vayas al Tomba? No sé, todavía no puedo decir nada, ¿viste? Vamos a seguir partido tras partido y bueno, después a pensar en lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!